No tuvimos un buen año y este año, la verdad que, bueno, lo arrancamos por un lado con muchas ganas porque sabíamos que el auto estaba, que el equipo también estaba, faltaba retener un poquito así que bueno, se arrancó con muchas ganas y trajo muy buenos resultados también. Bueno, hablaste del 2018 y hablaste del comienzo del 2019, pero contame algo que quedó ahí como al pasar pero no es poca cosa. ¿Saliste del Formula y te subiste? ¿Ese 2000? No, bueno, al final no nos subimos, quedó pendiente la prueba, la íbamos a hacer a fines de diciembre pero bueno, todo sigue en pie, calculo que la vamos a hacer ahora en la primera fecha del TC2000 el lunes después de la carrera en Altagracia, no está todo confirmado, pero bueno, la idea es hacer tres pruebas en el año con un TC2000 en el equipo Fiat oficial, así que bueno, estamos también esperando esa noticia a ver si se concreta o no, pero está todo en pie. Subir al auto y pensar, usar la cabeza, creo que fue lo que hiciste en estas dos primeras finales del año 2019 donde estuviste en lo más alto del podio, hiciste dos carreras pensadas porque la cosa no venía bien en el comienzo, en los entrenamientos. Sí, el día viernes arrancamos muy complicado, la verdad que estábamos perdidos con el auto porque por lo general no se complican los entrenamientos, mejoró el auto, pudimos quedar cuarto para la final del sábado y sexto para la del domingo. Fueron largadas buenas en las dos, en la del sábado largamos un poquito más adelante, largamos cuarto bueno, largamos y la verdad que ya del momento que largamos, que salimos a correr, sabía que tenía que hacer una carrera tranquila si tenía el auto para ir para adelante iba a ir y si no me iba a mantener en el puesto que estaba y bueno, fue así la carrera, agarramos el tercer lugar rápido, fuimos tercero todo el tiro y bueno, la corrimos tranquilo. Después tuvimos un roce con un piloto que se me, bueno, un roce que él calculó que se equivoca después los comisarios deportivos lo decidieron a favor mío, así que... ¿Cuándo se pasa de largo y se va afuera? Tal cual, yo tiro el auto para afuera, él se viene encima, calculo que no me vio y bueno, él se despista y quedé tercero y después fue una carrera de correrla, esperar una maniobra se iban peleando mucho adelante los autos, así que hasta que bueno, se tocaron adelante hubo un toque, se rompe uno y se enganchan, ahí quedé segundo, faltaban creo que cinco vueltas para que termine la carrera y probé una vuelta a exigirme un poquito a ver si tenía auto para correrlo quizás tenía para correrlo, pero bueno, estaba muy exigido, así que avisamos por radio de que iba a ser segundo puesto y basta, el tercero estaba muy lejos, así que bueno el sábado corrimos tranquilo y salimos segundo. La segunda final fue la del día domingo, largabas en sexta posición tuviste que largar quinto después porque lo mandaron al fondo de la grilla por el cambio del motor, el chico que en definitiva después terminó ganando y también una muy buena largada y otra vez una carrera pensada, una carrera tranquila. Sí, corrimos una carrera muy tranquila el domingo, largamos quinto al final porque bueno, Mancuso lo hicieron largar el último por el cambio de motor y el domingo teníamos un poquito más de auto, pero bueno, la verdad que era en general porque la punta también estaba muy rápida, Mancuso se vino de atrás con la verdad con un ritmo impresionante, cuando lo vi venir no le pedí la posición, dejé que pase y vaya él a correr adelante y fue eso porque después cuando él se puso a pelear con el puntero, la verdad que estaban girando un poquito más lento, me pude acercar al pelotón yo, así que la verdad que el domingo también la corrí mucho más tranquilo que el sábado, fui mucho tiempo tercero y los dos primero los tenía ahí adelante peleándose y no los corrí tampoco, porque bueno, ya los puntos que veníamos sumando ya el sábado segundo, domingo tercero, la verdad que era muy bueno y por ahí era rimarse o te salía bien y la ganabas o te salía mal y arruinabas todo el fin de semana tal cual, así que bueno, la esperé de atrás y subimos al podido nuevo Ahí va la próxima pregunta, Agu, porque pronto el sábado ahí descorchando el champán allá arriba con la copa y después otra vez encontrarte el domingo en la misma situación y en el mismo lugar y en la primera jornada, en la primera carrera del año es motivante, ¿no? Sí, te da mucha fuerza para continuar, te da muchas ganas, la verdad que mucha la gente que me acompaña y a ellos también les sirve que yo suba al podido, los animo también a ellos, no es lindo volverse con la cara larga, así que es lindo volver a subir al podido uno va a correr con mucho sacrificio y bueno, cerrar el fin de semana con dos podios la verdad que es una alegría enorme ¿Cómo juegas psicológicamente eso, Agu, de pronto con miras a la próxima carrera, a las próximas dos finales? No es lo mismo haber hecho dos podios de arranque a haber terminado en mitad de la grilla de cara a lo que viene No, la verdad que en eso estoy muy tranquilo, estoy consciente de que hay que seguir por el mismo camino Agu, pero lo que sí está claro que ya el nombre tuyo, el nombre de Agustín Burali ya mete respeto dentro de la pista Sí, sí, la verdad que sí La verdad que sí, ya ser protagonista en dos finales el año pasado fuimos protagonistas bastante también, que era nuestro año debut y este año lo encaramos más fuerte, más firme, pudimos armar un gran equipo y yo creo que estamos para dar pelea pero como te dije recién, todo pasa también por mí, de correr un poco más tranquilo y bueno, seguir por este camino ahí no queda otra que sumar puntos Gracias por ver el video